Hola amantes de los perros y las playas, bienvenidos a ModaWow. Hoy tenemos un episodio muy especial para aquellos que aman viajar con sus amigos de cuatro patas. Exploraremos las mejores playas dog friendly de todo el mundo. Lugares donde las olas, la arena y el sol acogen a nuestros compañeros caninos tanto como nosotros. Desde las costas de California hasta las aguas cristalinas del Mediterráneo. Prepárate para descubrir destinos paradisiacos donde tú y tu mejor amigo peludo pueden jugar, relajarse y crear recuerdos inolvidables juntos. Playa 1. Carmel Beach, California. Carmel Beach en California es un verdadero paraíso para los amantes de los perros. Aquí la política de sin correa permite a los perros correr libremente, jugar en las olas y hacer nuevos amigos en un entorno seguro y acogedor. La playa se extiende a lo largo de una pintoresca costa, con vistas impresionantes del océano pacífico. Además de la libertad que ofrece, esta playa está rodeada de una comunidad que celebra la presencia de los perros. Encontrarás festivales caninos durante todo el año y muchos restaurantes y cafeterías cercanas que no solo los permiten, sino que dan la bienvenida a los visitantes de cuatro patas. Es un lugar donde la cultura dog friendly se vive en cada rincón, convirtiéndolo en un destino ideal para aquellos que no conciben unas vacaciones sin su perro. Playa 2. Praia do Rosa, Brasil. Ahora nos dirigimos a Sudamérica, a Praia do Rosa en Brasil, una joya escondida para los amantes de los perros y la aventura. Esta playa no solo es impresionante por su belleza natural, con aguas azules y arenas blancas, sino también por su increíble y acogedora para los perros. Aquí puedes llevar a tu perro a surfear contigo, ya que varias escuelas de sur locales ofrecen clases para perros y sus dueños. Los senderos naturales que rodean a la playa son perfectos para paseos tranquilos y caminatas energéticas, ofreciendo vistas espectaculares y la oportunidad de explorar la rica flora y fauna de la región. Praia do Rosa es un destino que promete una experiencia única, donde la aventura y la compañía de tu perro se combinan perfectamente. Playa 3. Coronado Dog Beach, San Diego. Regresamos a Estados Unidos para visitar Coronado Dog Beach, en San Diego. Esta playa es conocida por su atmósfera relajada y amigable, donde los perros pueden jugar y nadar sin restricciones. La playa ofrece áreas específicas para perros, lo que facilita la socialización segura y el juego. Además, está equipada con comodidades como duchas para perro y estaciones de agua, lo que hace que la experiencia sea cómoda tanto para los perros como para sus dueños. Lo que hace especial a Coronado Dog Beach son las impresionantes vistas del horizonte de San Diego y el histórico Hotel de Coronado, brindando un telón de fondo perfecto para esas fotos memorables con tu perro. Playa 4. Barceloneta Beach, Barcelona. Ahora nos dirigimos a Europa, específicamente a Barceloneta Beach, en Barcelona, España. Esta playa es única por su apertura a los perros durante ciertas temporadas del año, permitiéndoles disfrutar del cálido sol mediterráneo y las refrescantes aguas azules. La playa está situada cerca de la vibrante centro de la ciudad, lo que significa que después de un día de juego, puedes explorar junto a tu perro las históricas calles de Barcelona, disfrutando de la arquitectura impresionante y la deliciosa comida local en los numerosos establecimientos pet friendly. Esta playa no solo es una playa, es una experiencia cultural compleja. Durante la temporada de perros, se instalan áreas específicas para ellos, donde pueden jugar y nadar bajo la supervisión de sus dueños. Además, la playa cuenta con varias instalaciones como duchas para perros y áreas de descanso, haciendo que la experiencia sea segura y relajante tanto para los perros como para sus dueños. Playa 5. Montrose, Dog Beach, Chicago. Nos dirigimos a Montrose, Dog Beach, en Chicago, una playa única en su clase. Ubicada a las orillas del lago Michigan, esta playa ofrece una experiencia diferente a las playas oceánicas tradicionales. Montrose, Dog Beach es ampliamente conocida por su ambiente amigable y relajado. Para acceder, los perros necesitan un permiso especial, que garantiza que todos los perros en la playa estén registrados y vacunados, proporcionando un entorno seguro para jugar. Aquí, los perros pueden correr, nadar y socializar en las refrescantes aguas del lago, mientras que los dueños disfrutan de las impresionantes vistas a la ciudad. La playa también organiza eventos y actividades caninas durante todo el año, creando una comunidad vibrante y amante de los perros. Playa 6. Andrews West, Sands, Escocia. Para nuestra próxima playa, viajamos a las costas del norte, específicamente, a Andrews West, Sands, en Escocia. Esta extensa playa es famosa no solo por su belleza escénica, sino también por ser un lugar increíblemente acogedor para los perros. Con millas de arena suave y vistas del impresionante mal del norte, ofrece un espacio perfecto para largas caminatas junto a tu perro. Aquí, los perros pueden correr libremente, disfrutando de la fresca brisa marina y las refrescantes aguas. La playa es conocida por su ambiente tranquilo y sereno, lo que convierte en un lugar ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio y relajarse en la naturaleza. Además, la histórica ciudad de Sands, con su encantador centro y cafeterías pet friendly, está a poca distancia, lo que hace que la experiencia sea aún más enriquecedora. Esta playa no es solo un destino fantástico para los amantes de los perros, sino también un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran, ofreciendo una experiencia inolvidable para ti y tu compañero canino. Estas playas son solo algunas de las maravillosas opciones disponibles alrededor del mundo para aquellos que desean compartir la belleza y la diversión de la playa con sus amigos de cuatro copatas. Recuerda, al visitar estas playas es importante respetar las reglas locales, mantener a tu perro bajo supervisión y dejar la playa tan limpia como la encontraste. Explorar estas playas dog friendly no solo proporciona a tu perro la oportunidad de dificultar y ejercitarse, sino también fortalece el vínculo entre tú y tu fiel compañero. Así que la próxima vez que planees tus vacaciones, considera visitar una de estas increíbles playas dog friendly y experimenta la alegría de compartir la belleza del mundo con tu mejor amigo peludo. Gracias por sintonizar Moda Wow, no olvides suscribirte para más contenido emocionante y comparte tus experiencias de playa dog friendly en los comentarios. ¡Hasta la próxima aventura!